Hace algunos meses se estrenó la serie de Vilma, un producto que era odiado incluso antes de su salida. Esto debido al cambio de etnia de algunos personajes y como ahora sus aptitudes eran radicalmente diferentes a las de sus contrapartes originales. Debo decir que no he visto la serie ni me interesa verla y no es porque sea sumamente diferente al producto original y... ¡Ay Dios mío! ¡Cómo masacraron a mis personajes de la infancia! ¡Mi niñez ha sido completamente destruida! ¡Maldito seas Warner y tu agenda progre LGBT! ¡Joder! No, realmente nada de eso, simplemente no me interesa y punto. Pero el otro día que estaba navegando por el internet me encontré con un video bastante interesante. Más precisamente, una animación que no solamente cambia por completo la percepción que teníamos de la serie ya antes mencionada, sino que también la conecta con todas las adaptaciones de Scooby-Doo que se han hecho a lo largo de los tiempos. Y no, no es algo solo de los multiversos ni universos paralelos, nada de eso. Sin hacerles más largo el cuento, hoy analizaremos Vilma Meets de original Vilma, que traducido sería Vilma conoce a la Vilma original. Y veremos por qué hubiese sido el mejor giro de trama de todos los tiempos o en su defecto, un completo despropósito. El corto comienza con Norville, la nueva versión de Shaggy que fue creada para la serie, presentando a un perro callejero café, lo cual Vilma hace el típico chiste que haría en su serie, pero cuando mira su collar con las siglas SD, parece quedarse en shock, de que por algunos segundos se ve el collar original de la primera serie animada que protagonizó el grupo Casamisterios. Inmediatamente, el ambiente cambia, se pone tenso, haciendo que todos se preocupen por la rara reacción de Vilma, sin saber que ella estaba recordando a sus versiones pasadas. Finalmente, Vilma sale a coger aire, pero poco a poco, sus memorias se van mezclando, viendo incluso a sus compañeros ya muertos en el piso. En el fondo, con una voz robótica, un ser le habla a nuestra protagonista. I didn't think it happened so soon. It's getting worse. I love you. You know that, right? I love all of you. But I don't understand. Why you keep remembering? Una vez que nos revela que Scooby fue el que estaba detrás de todo esto, vemos una aventura clásica de la serie original, donde los personajes parecen divertirse, pero en un punto, Vilma comienza a cuestionar por qué la mascota del grupo puede hablar, haciendo que todos se hagan la misma pregunta, orillando a Scooby a, bueno, matarlos a todos. Pero la cosa no quedaría ahí, ya que él agarra los cuerpos de sus amigos, para racerlos desde cero y sin memorias de sus vidas pasadas. Pero cada vez que lo hacía, Vilma recordaba la verdadera naturaleza de su aparente compañero, hasta que llegó a su última reencarnación. I just want what we once had, yet each time I capture less of your essence. This being my most flawed world yet. Flawed? But we're meta now! Ugh. Never the matter. I'll get it right. Next time. Please don't run. I don't like to chase. Este corto es realmente excelente, creando un ambiente espectacular en pocos minutos, y mejorando la serie de Vilma, dándole una explicación a los cambios tan raros que hay en ese mundo, y no solo eso, sino que también logra conectar con todas las adaptaciones anteriores, así no que formen parte de una misma realidad donde Scooby-Doo es un supuesto dios que puede construir y destruir la realidad a su antojo, siendo su motivante la diversión que encontró con estas personas. Pero cada que intenta racer estos mundos, las personas son cada vez más defectuosas, ya sea porque tienen características que antes no poseían o porque no se parecen en nada a sus contrapartes originales. Al parecer, Vilma es la única que puede recordar estas vidas pasadas, y cada vez que lo hace, Scooby se encarga de callarla y reconstruirla para intentar tenerla de vuelta de su lado. Esta animación nos propone dos cosas. La primera es un final alternativo, donde se le da motivo a la existencia de estos cambios tan abruptos que tienen los personajes, y que incluso se hubiera convertido en uno de los mejores giros de trama de toda la animación. Casi casi como una cachetada con guante blanco a todas las personas que estaban viendo la serie y criticándola sin haberla visto completa. Lo segundo vendría a ser una metáfora directa con las personas, ya que Scooby-Doo vendría a ser los encargados de llevar las series y productos de la franquicia, queriendo siempre replicar el éxito de la serie original, pero cada que algo sale mal, lo destruye y hacen otro, cada vez con menos ESENCIA de la caricatura clásica. Estoy seguro que todos los que vimos este corto, pensamos que este sería un final espectacular para la más reciente serie que intenta adaptar a la pandilla. Pero, ¿qué tan buena idea sería llevarla a cabo? En papel suena que sería un plot twist legendario, que daría contentos a todos, brindando una versión más adulta del personaje, pero al mismo tiempo destruyendo el infame concepto con el que Vilma estaba llevando su historia. Pero, si lo ponemos en práctica, muchas cosas entran en juego. Comencemos con el hecho de que Scooby-Doo es una marca para niños, y la principal razón del por qué no está en la más reciente serie, es porque no tuvieron la osadía de dañar una de sus más grandes marcas. Es más, ese es el mismo motivo de por qué los personajes se ven tan diferentes. Estoy seguro que no es para complacer una agenda, o por intentar agradarle a ciertos grupos. Simplemente no tuvieron los huevos para poner los diseños originales en un producto tan mediocre, y así el público lo tiene mucho más fácil para separar las versiones clásicas con las versiones de Vilma. Si pensamos así, la jugada les sale doblemente ganadora, ya que no solo se evitan manchar los diseños originales, sino que también hacen que estos rediseños sean suficientemente polémicos para que sirvan como promoción para la serie. Y les funcionó. El punto es que este final sería asombroso, pero al mismo tiempo dañaría por completo la imagen infantil que hay de Scooby-Doo. Y no solo eso, ya que ahora revelando que todas las series están conectadas, básicamente Scooby ya no sería el simpático perro que habla y come mucho, sino que ahora sería comparable con una bestia lovecraftiana. Solo imagínate, tener una mascota parlante, la cual en realidad es una criatura destructora de mundos y solo te está usando para su propia diversión. Eso nunca ha pasado antes, ¿verdad? Garfield. No, Emilio, ¿cómo crees que ha pasado antes? Dame más lasaña. Soy pésimo intentando imitar la voz de Garfield. En síntesis, haría que todas las versiones de Scooby-Doo hayan sido las malas todo este tiempo, y en el caso de que este final hubiese tenido éxito, el público adulto hubiera pedido más y más de esta versión, dejando opacada la versión para niños que claramente no podría coexistir al lado de una tan diferente. Aún así, el cortometraje nos demuestra como unas pocas personas pueden crear un proyecto muchísimo más competente que una empresa multimillonaria, la cual prefiere sacar cosas obscenas y grotescas para vender. Ahora, imagínate que tu mascota, la que está al lado tuyo, la que te acompaña en todos tus viajes, es realmente una bestia sin corazón. Un agradecimiento a los colaboradores y miembros de este canal, los cuales son Obscure Punk, Roberto López, Nao Nitao, Duals y John Garoswell. Gracias a ustedes, este canal puede seguir sacando más contenido. Muchísimas gracias a las personas que me hacen dibujos. Ustedes realmente me alegran la vida. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo y adiós. Los quiero un montón. Los quiero un montón.